Música 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 Dale elio Empieza el arore Empieza el arore Empieza Mayim Tres, dos, uno Oh hermano, pensando que como personas adultas Ni siquiera estos niños saben como resultan Chicano, no entiendes lo que se ocultan Mejor que tu es bola por mi y eso que ni se apunta A ti te doy una pela, ni te conozco Y a ti ni te cuento Tantas caras que no te conozco el rostro, ante mi ustedes va a haber un monstruo, porque cuesta el sol, pero no si es agosto, con el mister Aarón, tengo yo toda la razón, estamos pendientes y con la mente puesta en la presión, hay raperos que les falta adicción, tienen mucha coraza y no fortalecen fuerte su caparazón. El yo, el yo, hermano, se va mi sopio y entro yo a la carrera, para darse de primera primo como si fuera latino, se van fuera por las escaleras, venga mis negras, voy a hacer con tu cráneo vino, vino y se fue por el corre caminos, otros corren por el camino, son robert de Niro, ya lo sabes, ten cuidado que no te robe mi primo, que te quite todo el oro, van con perros golden, ya sabes loco, mi mente es enorme, mi mente rica como North Face o como Gucci, ya lo sabes, me lo paso da booty, estoy con SRG y con una puta groupie. ¿Cambio groupie de qué? ¿Qué te crees tú, MC? En fin, en fin, si tú tienes mente débil, que vas de Goat, esto es lo caso de Messi, yo soy el shot, te enseño el verdadero Champion of Technics, mánico, esto es clásico, sí, risita, detener pánico, y así, así, porque le cuesta cagar y le falta tránsito, freestyle, ya que te vas a quejar, lo hago con tus gestos de ignorar, de decir, soy el aarón superior a los demás, te la pegan en la cara, un hostón de la realidad. ¡Cambio! Nadie es superior y nadie es inferior, el vaso está medio lleno, tranqui, me lo bebo yo, es la puta diferencia en cada acción, no soy el rey, pero me llaman Lebrón. Ves, ves que entro al ritmo como quiero, pillando el micro, Alessandro del Piero, siempre controlo el cuero, hablaban que esto es fútbol, pero es que soy fútbolero, entrenador de niños, luego Ronaldinho, son ajero, el whisky cada noche cuando quiero, como suena el hielo, pilla el mix, entonces lo destierro luego, no pueden hacerlo porque me domina el ego, para mi todo es un juego, yo el mayordomo del cluedo. ¡Uh! El mayordomo del ruedo, hijo de perra, yo te bajo, oye, lego, mi causa viene con la camiseta desde Argentina, pero no supiste que los peruanos estuvieron en las Malvinas, sin pedir permiso, ese hermano, quieren que hable de culo, de ano, oh, conches mare, hoy te rompo tu Caracas y te rompo tus petares, tú que sabes, mime, tú que sales, hijo de puta, hermano, vengo y me alegro con todo el pueblo, de soles ahora gano euros, no te llevas el oro, está en mi cerebro, oye, loco, porque te aterro. ¡Vamos! 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 Esto resta, por eso es que tu freestyle siento que apesta Niñito, hablándome de eso, te resta A ti te conocen como chute El que presta la casa pa' la fiesta Qué cretino, te lo juro hermano Que te mato y parto tu destino Tú crees que de técnica hablarle es fino Tan español que se cree y le tocó apoyar a los argentinos Último, hermano No es pa' tanto Esta noche te dejaré con tu llanto Pintarse las uñas de negro no es pa' tanto Dímelo a mí, mamahuevo, que llego a la casa a lavarme la mianto ¡No, hombre! ¡Ruido para la batalla! Yo llevo curado Si os ponéis en orden cuando acabéis de daros amor Curado, primer clasificado A la cuota de tres, a la cuota de dos Uno Se lo lleva Mr. Alor Un fuerte ruido para Mr. Alon El segundo a la cuota de tres, dos, uno El ruido para Tocum Se lo lleva Tocum Esta mierda no funciona Por eso Varna todo el rato se deteriora Esto no es una batalla de gallos Parece el Zara Todas las opciones de gorras Hermano, no sé qué hacerlo No sé ni soltarlo Es que me he fijado Pero le he tirado Porque todos llevamos la gorra Pero a mí me queda guapo Hermano, cosas raras Yo ya llevo por el pelo Tú pa' taparte la cara Y no sé ni qué soltarla Con la mira perdida Piensas en ganar batallas Cambio Piensas en ganar batallas Yo pienso en saltar la muralla A veces una esperanza aparece muerta A veces acierta, a veces se falla Yo no sé que se calla Yo tengo la paciencia Allá donde haya falla Yo llegaré por Valencia La experiencia no me falla Así que ahora mismo estoy buscando A ver si callan las voces de mi conciencia Rimando con personas Rimando en la zona A mí no me mola Lo diseño como drogas Yo sé por qué funciona Esta mierda en Barcelona Y más ratas que turistas Y más palomas que personas Cambio Fumo como el polo en argelino Venía con la boina Pero boina no vino ¿Para qué tenemos por aquí? Tienen la cara Los Tommy Le faltan los jeans Y viene con la canisita azul El pantalón de Argentina Para poner party full ¿Y ahora qué me van a contar? Teníamos todas las opciones ¿Sabéis quién van a ganar? Es que me puede quedar más No quería atraparme Pero fuck no lo hago mal Y ahora que me dicen No se puede comparar La última se lo regalo Un besito para mamá Un besito para mamá Que hace lo mismo que tú Mentirte todos los días Pues claro que lo hace mal Lo hace fatal Y yo soy un fenómeno industrial Llámame fenomenal Puedo hasta normalizarte O dejarte aparte en un punto muerto A muertas mis piernas Hace días que no duermo Duermo menos de lo que fumo Y fumo demasiado Y fumo menos de lo que bebo O sea imagina Imagínate Antes de rapear Contra mí Retírate Ey Y si no Inspírate Mírame Delira ¿Qué? Mi forma de rapear Es como venerte de meter ¿Qué? ¡Vai, vay, vay! Y el licho Vos te desespera ¿Sabés cuándo me voy a retirar? Cuando me muera Porque mis berras Suenan como oro Hay más palomas que personas Pero ustedes son unos loros Repiten todo Hermanos Yo tengo R.A.P Por eso es que te cago a goles Como el PCG Me alimento del R.A.P Llegué a esta compiola Y me reciben con Fernet Me siento como en casa Mientras bajo a la plaza Te sueno como amenaza Vos Estás durmiendo cómodo En tu colchón de dos plazas ¿Sabés cuántas veces Pasé noches en el banco de la plaza? ¡Tiempo! ¡Duro! ¡Duro, chaval! ¡Duro, chaval! ¡Duro, güey! ¡Voy a matarnos aquí! ¡Saludos! ¡Eh! ¡Lasas! ¡One, one, 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 one! ¡Ey! 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 ¡Dos, uno! ¡Tiempo! Esa es la moraleja Yo estoy rapeando, hermano Mis barras te forman una reja Ya que lo hicieron todo Yo también le quiero mandar un saludo Pa' mi vieja Que me está mirando Desde el centro de Argentina Yo vengo desde Córdoba A mostrarte cada una de mis rimas Ustedes lo toman como entrenamiento Pero yo hace años Que lo tomo como disciplina ¿Entendés, hermano? Por ende, mi suela El rap, un promedio de 10 En mi escuela Yo tenía la materia de música Y ahí empecé a conocer La manera más acústica Acústica ¡Cambio! Sinceramente me da igual Lo que hacía De pequeño En el puto extraescolar Así que esa no me la vas a colar Muchos saludos a mamá Pero solo tras la cámara En la vida real ¡Ay! Yo no la voy a saludar Porque la saludo cada vez que puedo ¡Ay! Por eso a vosotros os odio Solamente cambias cuando estáis en este juego Detrás sois todos falsos Más karate recreativos No lo sé ¡Ay! Otra vez me recreo Vuelvo ¡Ay! Parece que A esto lo desintegro Porque soy puro Y real como el trigo Pues lo consumo ¡Me lo debo! ¡Cambio! Se lo bebe Me lo bebo Me tira de mi madre Nada nuevo Pues sí La he ido a ver Antes después de ver En el hospital A mis abuelos ¡Ay! Que me dicen Quiero que me sean sinceros Desde el beso Pues la quiero Desde luego Nada nuevo Nada nuevo después de este agujero Me dicen los rappers Me bajo desde el suelo Último es que me espera este infierno La batalla me la suda No he puesto los euros Y bueno Pues paso de apostar No era el Borussia Era el Madrid Para otra más Yo no tengo euros Tengo millones Somos apostadores Debemos cientos de euros Eudo deudores Tú sabes que al final Tengo fiebre de temblores Pase lo que pase Estoy viendo siempre dementores Yo soy el detector O el prefector O el director Siempre recto O siempre con la curva Ojalá se descubra un rubro nuevo Mientras busco el cielo Pero al final me encuentro con ese infierno Me tenéis todos los raperos Hasta los cojones Hablando de familia Y de las cuestiones Me importáis dos cojones A la mamá no es saludarla Es dar la salud y bendiciones ¡Busta! Esto lo remonto Me tenéis tanto miedo Que me intentáis estar dejando fuera del rondo Presumen de su madre todo el rato A ver cuando vuestras madres Presumen de vosotros ¡Ay, ay, ay! No lo entiendo Que has venido para Argentina Estás perdiendo tu tiempo Tu madre está lejos A muchísimos kilómetros Para cumplir tus sueños Le estás jodiendo el sueño Último Y la has suelto como quiero Si me sobra todo el rabo Y me estáis lamiendo los huevos Vengo del trabajo Y no lo entiendo O sea, estoy trabajando más Ese culito negro ¡Tiempo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Pasa a Sao Como primer clasificado Un río para Sao Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Ash Walker Ash Walker ¿Era tiempo? Lo siento A veces estoy que desconecto Estoy con doble F Con mi doble fallo Y tú te llamas exo Pero los míos somos más de sexo Doble S Como el dólar Casi que tengo frío Son polar Estos raperitos Ni siquiera no están cargolas Pero estoy con los míos Toda la noche para volar O se se da por la droga Será como classic yoga Bonito y bonito se droga Bonito se moja ahora Con mi doble F Milisitos de oro Y hasta que rompo la caja de Pandora ¡Cambio! Literalmente Esto es una mierda Que ya sabemos que va a pasar después Que lo que Yo soy una leyenda Dos cabezas de serie Y tres malitos de mierda Todas las batallas igual Literalmente es así Pero bueno No pasa nada Que dice este Si no es ni MC Esto es campeones Tengo delante tres putos imbéciles Joder que asco me dais De verdad te lo juro Hermano No pasa nada Que tú eres una mierda Estás a dos patrones De anunciar Calipo Como Iniesta ¡Cambio! Pero tú anuncias la caja de Pandora Y yo aún no perdí la esperanza Es normal que te quedas grande Por naturaleza Te lo digo Para mí lo tuyo es demencia Pero yo seguiré dando rap Por mi propia conciencia Y es así como le entro Aunque yo no en esto Ya dices que yo soy el exo Y del sexo Pero yo le tiro hip hop Para que yo le entro Y yo no sé ni qué decirte Que dices del Calipo Pero yo te digo Yo ya llevo tirando de esto Hace tiempo Pero en el campo Yo le entro otro ruedo más Para poder disfrutar En el freestyle no la completa El freestyle nunca lo incrementa Dance mamá verga Cruce más círculos Y después de esto Denle vuelta Al concepto Y lo entiendan Después interpreta Y en el freestyle Tan solo no me metas Que te crees el dios del sexo Yo escubrí el punto G Ahora voy por el punto Z Ya entiendes ahora con el rígido Y ahora voy con los dígitos Ya solamente yo soy el que corresponde Borra el apellido Amo mi nombre Yo 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 llega el más perro Entre varios hombres de negro Espero que la gente entienda La manera en que las historias las cuento Y es como interpreta Mi compañero fumando así un piti Y él hablando de sexo No fumo y tampoco tengo sexo Pero no pasa nada Tranquilo es así como yo vivo Tranquilamente tope contento Pero quien diría que Estoy rodeado de tres toys Tú dijiste Tres toys Tranquilo Itra Que te haya dicho Tonto no es tan triste Gilipollas Cienzo Vuelvo Vuelvo para la primera vuelta Vale Cuaco No Cuaco Garriamos de base Tiene para todo el mundo Vuelvo Cuoco con qué bombas Estamos en cabuchera Vuelvo Vuelvo a ustedes Que no sé Sí, sí, sí Dale Cuaco Dale Cuaco Cuaco lo matas Tres Dos Uno Tete obviamente que los voy a matar No he visto una sola buena rima Ni tanto El muchacho que bien escribía Estaba hablando de ti Que estás pensando Señalándote Esa que me follaría Pero La tercera La cuarta La quinta Así estoy hablando Cuando tu madre conmigo repita Pito Y esta toca Pito Quiere mi pito Dentro de su boca Como un gallo un nido Yo tan solo me siento divertido Hablando de tu madre Yo me siento como un niño Cuando Un papá le regala un juguetito Y le digo Quiero uno más Pero uno mucho más bonito Cambio Con el algoritmo Chucha tu madre Compadre No somos loquismo Tan solamente Sigo el algoritmo Está feliz Yo sigo de este ritmo Y sigo y sigo No consumo el protagonismo Tan solamente Sigo todo ese ritmo Obviamente Que él dice Que no necesita sexo Su perfil de Tinder No dice lo mismo ¡Ay, ay, ay! Mi tío hasta donde vino En el freestyle No soy alicantino Este hijo de puta Me tiró xenofobia A ver mamá verga Tira xenofobia En medio de latinos Cambio Pero yo le tiro con intelecto Yo honesto Yo ya te pongo un prospecto Que tú tienes como Burger King eso Pero sabes que siempre Vas comiendo queso Como un niño rata Que siempre está enferrado En su casa Siempre fumando Y bebiendo grasa Ya ni sé que me pasa Ya le tiro te guasa Porque estoy disfrutando de esto Y cuando te digo Que tú ya estás dentro De este movimiento Y ya Ya no sé ni cuántas me quedan Pero sabes que yo le entro En este ruido Cambio Si fueses el de Prison Break El mapa va en la mente Y en el cerebro No te jode este Es que te reviento Y tú Mind and Body Te gano en mente y cuerpo Hijo de puta Que lo que los reviento Es que esa cara No es de serio Tú El de las 32 horas rapeando Te meto un tortón Que te pasa 64 en silencio Hijo de ti Es que no acudes Y encima necesitas ir Con los de SFL Pa' que te ayuden Cambio Pa' que te ayuden Te hago yo un completo Ya sabes En la vida la paso Directo en directo Te metes con mi madre Yo con tu madre no te meto Porque a mi mujer la respeto Hijo de puta Ya sabes cómo va Que classic nunca falla Es que de estas mierdas Siempre ganamos la batalla Mójate en esta Pa' que estés cerca de la playa Bolivia Bolivia paya Te rompo la tibia Porque esta que estalla Es que Vas a conseguir un par de rimas Pa' que te den el DNI de España Doble F conmigo Nunca falla ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Buenos fríos para la última de filtros! ¡Sómonos! ¡Buenos fríos! 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 ¡Jurado! A la cuenta de 3... ¡2... 1... ¡Clássic! Es el primer clasificado ¡Ruido para K disappearing! Vale, jurado Vamos con el último clasificado a filtros A la cuenta de, 3... ¡2... ¡1! ¡Se ha llevado doble F! ¡Un ruido para el resto!